Si miramos a través de un catalejo invertido, los objetos se ven lejanos, pequeñitos, inofensivos, a kilómetros de nosotros, incapaces de tocarnos. Cuéntrate, piensa. A ver, ¿conoces a alguien más? Es que no se me ocurre. ¿Nadie? Bueno, supongo que no nos acordamos de nadie porque seguramente lo mantuvieron en secreto, pero estoy segura de que se debe de poder. Pues eso dices tú, pero yo no lo creo. De verdad, siento que me estoy volviendo loca. No estás loca. A mí ya también se me ocurrió una vez. ¿En serio? ¿Y qué hiciste? No, pues no funcionó porque... Mira, cuando se trata de sexo no hay problema. El problema viene cuando es amor entre más de dos personas. Porque parece que nuestra sociedad nos dijo, tienes que firmar un contrato de exclusividad con una sola persona, aunque no funcione. Ay, claro. Por eso los que sentimos esto nos sentimos que estamos locos porque son ideas demasiado revolucionarias. ¿Cierto? Pues sí, ándale. O sea, nuestra súper revolucionaria sociedad nada más está lista para la promiscuidad, no para el poliamor. Uf. Ahora sí que me siento mal. Siento que me trabí un jabón. Me siento viejo, fuera de onda, perdido en la brecha generacional. No, no, no. Es que justamente no tiene que ver nada con... con brechas y generaciones y... ondas. Es así de incomprensible y... estoy anonadada. Ni siquiera me gusta esa palabra. Estoy... Que será perdida, perpleja, pendeja. No, no, no. Las primeras sí, pero esa última... Mira, yo podría... decirte de un par de anécdotas que... Bueno, del mismo tema, pero eran otros tiempos. Eran los tiempos de amor y paz, amor libre, el hippismo. Pues sí, pues sí, pero ¿cuántos hippies viejos conoces que viven en tríos? Es que es eso, es algo que no dura, es como un pasajero. O sea, no sé, el amor y la paz, ¿no? Ajá, pues ahora ni hay paz y el amor, entre comillas, resulta que no solo lo puedes repartir, sino compartir, ¿no? Es que no. A ver, mía, ¿qué le parece si yo me voy a comprar unos refrescos? ¿Usted llora aquí a moco tendido? ¿O se agarra patadas a ese puff que tiene por ahí? Luego regreso, nos tomamos un refresco y platicamos de otra cosa. Va, pero te cambio los refrescos por chelas, ¿no? Va. Vamos. Mi madre, tú no, Mariana. Por momentos pueden ser de una fragilidad conmovedora. Sin embargo, su silencio, incluso sus lágrimas, suelen ser tan infranqueables como una cortina de hierro. También pueden ser inocentes, pero cuidado, ¿eh? Que esa misma inocencia es la que les da el derecho de decirte, te amo, pero también quiero a otro. A ver, ok, ya está. Julia, esto se trata de amor, ¿no? Yo, yo te amo, entonces... Tú eres mi todo y mi persona, y aunque no seas mi todo porque te tengo que compartir, pero pues no hay pedo, va, me la aviento, ¿va? Ay, gracias, Mariana. No sabes cuánto te amo. Y yo te amo a ti, flaca. Te amo más y te amo mejor y te amo como hombre. Ay, no, güey. Tu puerta está abierta, como siempre. Si quieres, me voy. Es un mal momento. Ya estás aquí, ¿no? Es que... Cálmate. Solo una almohada. No, 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 no es de eso, ¿eh? Bueno, si te sirve de consola, a mí también me pasa lo mismo. ¿Tienes fantasías de que soy una almohada y me golpeas? No, 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 no. Yo jamás tendría fantasías contigo. ¿Qué carajos vamos a hacer? ¿Qué carajos vas a hacer tú? Esto es de cada quien por su lado, güey. Sobre todo, Julia. Sí. Ella va a tener que decidir entre los dos. No cabemos los tres en una cama. Los dos ingredientes esenciales del concepto poliamor. Eh, la buscan. Hola. Pasen, ¿cómo están? Gracias, Karen. A ver. Queremos hablar contigo. Pasen, por favor. Y eso que lleguen juntos, qué raro eso me hace. Pues es que... Hemos estado pensando. Cada quien por su lado, por supuesto. Ajá. Y este, pues no podemos vivir esto. Los dos te amamos. Y no queremos compartirte. Y mucho menos queremos compartirlos. ¿Vas a tener que decidir, Julia? O con él. O conmigo. O con ella. O conmigo. No lo puedes tener todo, Julia. Yo sé que los puse en una situación y en una postura muy difícil, pero de verdad necesito que me crean que si se los dije, fue porque quería decirles la verdad. Lo que sentía. Y dejar de mentirles, porque yo pienso que mentirles y ocultarlo, no sé, hubiera sido mucho peor. ¿Peor que qué, Hugo? ¿Peor que esto? Ya lo sé, Mariana, pero eso es lo que siento. Yo siento que los amo a los dos. De verdad, esa es la verdad. Y por favor, nada más denme un poco más de tiempo. Nada más. Pareces un disco rayado, Julia. En buena onda es espacio, tiempo. Ya te dimos tu espacio, ya te dimos tu tiempo. No sé, pero por lo menos a mí se me está agotando la paciencia. A ver, flaca. Tienes hasta hoy en la noche para decidir, ¿ok? Por favor. Vamos. No, mi amor, pues no sé si tienes planes nuevos o si vas a tomar una nueva decisión en tu vida. ¿Qué? ¿Cómo sabes, mamá? Me estás espiando otra vez, ¿no? Yo no te espío, no. No, mi amor, yo iba pasando por la salita de arriba y pues fue inevitable escucharlos. ¿Y qué me vas a decir? Que estoy muy mal, como siempre, que estoy loca. ¿Sabes qué, mamá? Te voy a pedir un favor, no te metas en esto, ¿sí? En otras cosas, sí. Pero en esto, por favor, no te metas. Hijita, yo no soy nadie para erigirme en juez tuyo. Tampoco para decirte lo que debes o no hacer porque ya estás grandecita, ¿sí? Yo lo único que quiero es que tú y yo tranquilamente tengamos una conversación de adultas para que me digas qué está pasando. Lo que está pasando, mamá, es que estoy enamorada de dos personas que no pueden entender eso y me están poniendo a elegir entre alguno de los dos. Eso es lo que está pasando. ¿Y tú sabes lo que estás haciendo con ellos? Los estás tratando como cosas. Fresa o vainilla. Perro o gato. Princesa o maga. Mi amor, son seres humanos, no son cosas. Ah, no me digas. ¿Qué crees que yo no sé eso o qué? ¿Y qué quieres que haga, mamá? Si cuando estoy con uno extraño al otro y luego viceversa, ¿qué hago? Sí sabes qué hacer. A mí lo único que me inquieta es que cada vez que tú eliges, inmediatamente te pones a pensar en lo que perdiste y no valoras lo que tienes. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues eso ya no es así, mamá. Las cosas ya no son así. Y aquí yo ya tomo una decisión. El problema es que nadie apoya esa decisión. Entonces, por eso no sé qué hacer. ¿Y sabes qué? Ya no quiero hablar más de esto. Ya me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer. Gracias por el consejo, el regaño, por lo que haya sido esto. Muchas gracias. ¿Qué clase de lentes son los adecuados para discernir entre dos amores que nos exigen una decisión? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina